en este haciendo no sé qué le estaban haciendo que aquel chavo se quiso propasar con este cabrón que lo empezó a mañosear ajá y éste le dijo o le bajas o te pongo unos putazos fue cuando salió y ahora está no se se perquería pero por pasar pues sí y este y ya fue cuando éste empezó con su escandalera que agarrarle ahí de cosas de la comida que el litro de leche que panes y se lo empezó a comer y estaba con su pinche scan fue cuando llegó el señor y amigas estamos aquí con los vecinos de atapaneo son varios vecinos la persona nos refiere que da la cara que no les tiene miedo son conocidos de ella también me puede dar su nombre por favor me puede platicar cómo estuvo el robo y lo que pasa que yo no estuve aquí en la casa durante el día sábado por la noche y se metieron a robar pues a la casa ajá que que le robaron fue dos tarjetas bancarias y dinero en efectivo perfecto las personas que tienen aquí sentadas son las que se metieron a su domicilio a robar usted las identifica que va a levantar su denuncia al ministerio público perfecto vamos a pasar con los angelitos amigos disculpa se pueden levantar por favor gracias me puedes dar tu nombre por favor a qué te dedicas trabajantes de albañil trabajas antes de albañil y ahora a qué te dedicas no no estás trabajando y de qué te mantienes a que le ayudas a tu hermana ok como te llamas luis jesús rodríguez alvarado a qué te dedicas disculpas trabajaba de albañil trabajabas y también y de qué te mantienes pues hacía los trabajos en sí estaba trabajando aquí aquí ok cómo te llamas luis daniel antonio reales a qué te dedicas yo esta semana nomás porque andaba lastimado pero esta semana empiezo a trabajar ahí enfrente de los hospitales con toda la maquinaria perfecto que quien de ustedes fue el que se metió a la casa a robar pues de hecho estábamos los tres los tres entramos al mismo tiempo a la casa falta otro chavo que él ven que tenía la llave que quién es el otro chavo pues es que ella dice que se llama hugo nosotros lo conocemos por víctor lo conoce por el planela quien fue el que agarró las cosas de la casa o se hace cuenta que ese día que nos metimos no pasó nada nadie agarró nada al día siguiente que de repente que llegó el víctor llegó con sus cosas a la casa y ahí no supimos nada fue cuando al día siguiente llegó la muchacha que esa persona que refieres como lo conociste es tú cómo se llama o cómo le dicen su apodo se llama víctor yo lo conozco por víctor este y ese chavo lo conocimos aquí afuera que porque según trabaja con la santa muerte y él es este se soba es como tiene que te quita las malas libres como brujo ajá y por eso fue quien lo conocí porque yo andaba madridas de la espalda y según él este cabrón me iba como se llama a curar y me tronó toda la espalda y todos los y me aliviano tantillo después cuando me dijo al rato vayan a la casa porque te voy a echar una crema nomás llévate una sudadera para que no te pegue el frío porque si no te va a hacer más más no está bueno y ahí vamos nosotros de way y vamos con el primero te digo y fuimos con este cabrón y vamos que ahí casi antes de llegar al patio y nos tocamos de este cabrón al papilla que estaba bien no cuál es el papilla el que está aquí el de los parados llegamos no sé si andaba pedo de que andaba pedo pero no sé si también andaba cruzado que traía porque se cayó en la esquina y nosotros fuimos y lo levantamos le dijeron ve y pásate a la casa para que descanse esos ratos y empezó con su tantanería no que váyanse a la verga que no fue nosotros íbamos apenas a abrir la puerta fue cuando llegó corriendo y se metió a la casa ya se metió a la casa y hoy es que te metiste es al domicilio sacaste es un dinero que no te pertenecía qué pasó contigo a vivir a usted ahí vivía usted ahí pues mire aquí el de su derecha y el de su izquierda lo acompañaron a ingresar a ese de ese domicilio usted agarró un dinero que no le convenía que no era de él que no era de usted perdón no agarró nada bueno la autoridad va a definir eso ahorita vamos a pedir que venga la policía para trasladarlo conjuntamente con la víctima y este porque siempre dicen hoy es amiga nos pudieras proporcionar los los vídeos de las cámaras de vigilancia perfecto porque ya ven este iren ese es el verdad verdadero rostro del mal verdadero delincuente él lo acompañó y él también lo acompañó no tiene nada que ver amenaza también mucho que porque él es judicial que porque él esto que él trae su gente y que no sé qué y que ya nos embrujó las manos y que es un brujo y que es este es el otro o sea es un primer mentiroso y se la pasa amenazando las llamadas que le hace a mi mamá a mi propia madre donde dice que ya quemó manos que ya nos embrujó que esto y que el otro él es uno de los principales y cierto y ten huevos bien vestido no pues si se nota quien se llevó el dinero miren un compañero de aquí de revolución este lo lo ubica comenta que si que si es rata si es ratero este amigo pero yo no he robado nada señor no todos dicen lo mismo miren le vamos a demostrar con los vídeos de la cámara de seguridad puede quitarse la gorra por favor por si alguien de la voltea al teléfono por si alguien lo ubica miren por si alguien lo reconoce si alguien ha sido víctima de él usted que se dedica a lavar carros donde esté la secretaria pero ahí les hago en el cual secretaría ahí en la de fiscalía en hospitales ahí les hago los mandados a ver trabajas en fiscalía no ahí les hago los mandados a ellos es cosa muy diferente de trabajar a hacerle los mandados ahí estoy con ellos yo trabajo desde las 4 me voy a las 5 45 de la mañana aquí y me vengo a las 6 7 de la noche de trabajar porque estás asustado no yo no tengo por eso estoy aquí porque no debo nada cuando he robado nada si no no me presento o sea yo para que yo no soy ni de aquí pero yo me presenté donde eres de ahí de tenencia morelos como te llamas hubo campos garcía hubo campos garcía ok miren vamos a proceder para que la víctima vaya al ministerio público con este individuo que no más anda embarrando a personas este que no tiene nada que ver que hermano acompañaron se metió o no se metió al domicilio usted sí porque yo viví allí pero se rentaba si yo rentaba si yo rentaba ojo ojo las personas que renten un domicilio cambie la chapa inviértanle poquito porque si no el anterior inquilino luego va y se les mete vamos a seguir con la a terminar la transmisión para proceder con la víctima al ministerio público para que se haga lo 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 conducente las otras personas ya hay responsables de lo del robo este aclarándoles que ellos nomás acompañaron a este individuo a este angelito porque el nuevo sistema de justicia penal no los podemos llamar como delincuentes todos dicen lo mismo todos dicen lo mismo mira nosotros estamos ya que yo trabajo en san diego a ver dice jorge valencia que tú no te llamas víctor no sé no me llamo campos garcía yo tengo mi credencial no más que ahí le dicen víctor todos todos los acostumbrados y me víctor y una denuncia por abuso de confianza vamos a decir antes estás cambiando el nombre has estado en la cárcel porque estuviese en la cárcel por pelear por pelear de vida por rencillas salen o sea como que caíse a barandillas y en el carro que dicen del abuso confianza no a ver dice roberto a ver dónde está comentar de roberto que robó dos mil pesos a ver roberto vuelve a comentar a ver alguien más lo identifica no yo te traigo sí para mí aquí en los comentarios estoy diciendo no te estoy diciendo no te lo está asegurando te estoy asegurando este robo este robo si ese robo si el otro es un comentario que están pueden estamos esperando esperando más información miren vean lo fácil es que es quedar con los criminales y van por unas cachetadas reno no se puede derechos humanos los defiende todos en su carita siempre siempre su primera vez bueno fiscalía este cuiden quién a quién les hace sus mandados ese güey roba partes de carro el lavacarros en derecho césar jiménez dice se te dedicas a tumbar a la raza y tú y se llama hugo dice que se robó una cadena pregúntase si levantó denuncia miren vamos a continuar vamos a terminar la transmisión agradecemos a los familiares de estas personas no de no de ti sino los que te estás llevando entre las patas porque no más pensaste sentir y del dinero te lo llevaste nomás tú ni siquiera le diste es nada no te metiste a la casa sí o no entonces entonces sí pues pero ya es otra rentera ya ya esa parte o sea no tienes que andarte metiendo un domicilio que ni paga renta que nomás porque te lleve a ver personas que rentan domicilios que rentan domicilios cambien en las chapas de sus domicilios el chavo se quiso propasar con este cabrón que lo empezó a mañosear ajá y éste le dijo o le bajas o te pongo unos putazos fue cuando salió y ahora está no se se perquería pero por pasar pues sí y éste y ya fue cuando éste empezó con su escandalera que agarrarle ahí de cosas de la comida que el litro de leche que panes y se lo empezó a comer y estaba con su pinche escandal fue cuando llegó el señor Don Ezequiel que llegó y empezaron a estar alegando fue cuando esto se le pusieron impertenente al señor ajá y yo aplacándolo ya cálmense cálmense no le hagan de pedo porque es un señor de la tercera edad nada más que a la vuelta nos vemos ya que el agárra me la chamarra que voy a poner unos putas de que ya bájenle de huevos cabrones ya mejor vámonos a la casa para que le hacen a la chingadera pues miren quiero decirles que ahora sí que en la experiencia que tengo son de las poquitos delincuentes que reconocen su crimen o sea su robo la víctima los reconoce el vecino los reconoce el dueño de la propiedad los reconoce inclusive fíjense está la esposa de uno de estos angelitos que dice que ella se hace responsable por por lo que robó la víctima por favor cuánto es lo que le robaron disculpe fueron cinco mil con como con 150 pesos más aparte unas monedas que estaban con la santa muerte ajá que hizo un total de siete mil pesos le robaron algún aparato o algo no nada estaban por llevarse unas colchonetas pero las colchonetas las rescate yo las alcanzaron a rescatar recuerden revolución social está para apoyarlos los buenos somos más y cada día más hasta luego